Bueno, se cortó el video y no les alcancé a decir, me extendí mucho, debo de... A veces, fíjense que a veces he pensado en escribir lo que les voy a decir para hacer más cortos los videos y cortar el video antes de que me lo tumben, pero por alguna razón no lo hago. Es que también ya los he hecho escritos y como que ya he leído, como que no se escucha igual, como que cuando los leo se pierde ese sabor que me apasiona el decirle las cosas como yo las estoy pensando y no como yo ya las escribí previamente. Pero bueno, en pocas palabras lo que yo quería decirles es, no lo tomen a mal, señores. Entonces, López Obrador es un buen candidato, López Obrador como persona. Sí, lo que es malo de López Obrador es que esté permitiendo tanta gente con toda esa experiencia criminal, tanta gente que tiene antecedentes de haberle hecho daño al país y más que nada lo triste es como ustedes mismos se dejan llevar por la gente estúpida que dicen que hay que proteger y hay que solapar a todos con tal de que haya un cambio. Parece ser que estamos dispuestos a que con tal de que haya un cambio vamos a solapar y a pasar por alto la experiencia de todas estas personas, pero no son cualquier persona. Estamos hablando de gente que ha robado miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, gente que ha robado miles de millones de dólares, gente que ha estado involucrada en lo más alto de los narcos y de los carteles, gente como el mismo Leónel Godoy, que pues todos saben que es un narcotraficante delincuentazo, delincuentazo, y está la gente, está dispuesta a perdonarlo. O sea, yo veo que si usted no es de Michoacán, pues puede usted decir a lo mejor están atacando a Leónel Godoy, ¿verdad? Porque es de Morena. Pero señores, a los que fuimos guerrilleros en Michoacán, a los que peleamos contra los carteles de Michoacán y que conocimos a la gente que negoció con Leónel Godoy de Michoacán, como el mismo Memo Valencia. Memo Valencia, si tuviera pantalones, les diría a ustedes quién es Leónel Godoy. Y no nomás Leónel Godoy. El día de hoy estaba platicando con una persona que es importante dentro de la política en Michoacán. ¿Y qué creen? Casi todos los alcaldes que los autodefensas detuvimos, casi todos los alcaldes que los autodefensas detuvimos por narcotráfico, están ahora de candidatos por diferentes partidos. Algunos también por Morena. Entonces, ¿de qué sirvió la lucha autodefensa en contra de la corrupción de Michoacán? Si los políticos que estaban vinculados por recibir dinero de Nazario Moreno, por proteger a los narcos, ahora van a ser candidatos de nuevo. Es muy crítico que la gente se enfoque nada más en atacar PRI, PAN o PRD y no se enfoquen en lo que en verdad nos afecta como país. Si estamos dispuestos a tolerar que nos sigan robando con tal de que sean otros los que nos roben, les digo. Pues entonces, ¿por qué se queja la gente de que ahora los diagras anden matando y descuartizando? Si a final de cuentas, pues los otros carteles siempre mataban y descuartizaban. Somos tan miserables, tan cobardes, que debemos de resignarnos a que eso es todo lo que hay. Luego les vienen a contar y a decir es que si no votas por ningún partido, tu voto va a ser por el PRI. Déjense de chaquetas mentales a la verga, hombre. De tomos el voto de todos los que votaron en el 2012. También fue para el PRI para que se hacen pendejos. El problema está como les cuentan las cosas a usted. Le vienen y le cuentan las cosas de una manera cómoda que favorece su preferencia por un candidato, por un partido, cuando en realidad, si usted votó en el 2012, su voto fue para el PRI. Y si usted no votó en el 2012, su voto también fue para el PRI. Si usted vendió su voto en el 2012, fue para el PRI. Y si usted no vendió su voto y votó por López Obrador, su voto también fue por el PRI. Busquen por ahí, creo que lo publicó Milenio. El mismo López Obrador votó por el PRI, o echó a Francisco. Yo no voy a votar por ningún hijo de su puta madre, porque después de todo no gana el que tú votas. Gana. Gana el que el sistema. Multipartidista elige. Ellos ya saben quién va a ser el próximo presidente. Por esa razón, desde ahorita están negociando, yo les había dicho, en noviembre del año pasado, en noviembre del año pasado, el embajador de los Estados Unidos en México se reunió con López Obrador y se reunió con Miguel Barbosa, el que anda ahorita pegado a López Obrador, que es del PRD y que va a ser gobernador por Puebla. ¿Por qué se iban a reunir con él? Pues por la simple y sencilla razón de que ya tienen ellos agendada un plan para gobernar en el 2018 cuando gane López Obrador. Les voy a decir qué es lo que le espera al país. López Obrador no va a mandar a chingar a su madre a Donald Trump. Va a negociar con Donald Trump. López Obrador ni siquiera va a evitar que siga la corrupción en el país. Porque la gente que está comprometida con López Obrador son los principales corruptos del país. ¿Por quién debería de votar usted? Vote o no vote. Vote masivo por López Obrador. Dicen, pues vote para que esté más conforme. Si usted vota por López Obrador y ya que López Obrador va a ser el próximo presidente, pues bueno, podríamos decirles, ándele por pendejos. Ahí ustedes querían votar por él. No importa por quién vote. Va a ganar López Obrador. No va a ganar el del PRI y no va a ganar el del PAN por la simple y sencilla razón de que no están haciendo campaña ninguno de los dos. El PRI es muy poderoso. Si en verdad el PRI estuviera interesado en conservar el poder, ya le hubiera pasado algo a López Obrador. Ya hubieran metido a la cárcel a la gente que anda cercana a López Obrador. Muchos de ellos sí tienen cola que les pisen. El mismo Carlos Lomelí Bolaños le hubieran congelado su dinero para que no le pagara la campaña a López Obrador. Es sencillo. ¿Por qué sale López Obrador ahora a decir que la reforma energética es buena? Ya les dije, porque en el gobierno de López Obrador van a continuar los gasolinazos, van a continuar las cosas como están, va a continuar todo. Desde el 2013 se hablaba de que había un arreglo entre López Obrador con la maestra Elbester Gordillo. Tenían un pacto López Obrador con la maestra Elbester Gordillo. A cambio de que a cambio de que no se modifique la reforma educativa que ya hicieron los del PRI y se negocie de una manera que les convenga a los de la CENTE y a los de la CNT, pero nada más a ellos, no a la gente del pueblo y no a los estudiantes. Durante el gobierno de López Obrador va a seguir siendo, van a seguir pagando la educación, va a seguir, no va a ser gratuita para que me entiendas. ¿Por qué les promete López Obrador que le va a dar dinero a los huevones morrillos que no trabajan, ni estudian, ni hacen nada? Bueno, porque López Obrador sabe que este año va a haber un chingamabral de gente que lo va a apoyar por ese motivo. Ellos quieren que usted piense que ganó porque lo apoyaron y no que ganó porque lo impusieron. El PRI nunca te va a decir que está imponiendo candidatos. Vamos a Michoacán. En Michoacán lo que ocurre es lamentable, es indignante y es, digamos que alta terrorífico, ¿verdad? Se están metiendo con mujeres, se están metiendo con niños, están amenazando padres de familia, los están amenazando de que si denuncian les van a matar un hijo, les van a matar una hermana, les van a matar gente que no se puede defender, gente que no puede echarles putazos como sería si se metieran directamente con un hombre. Y eso es de cobardes, eso es de cobardes porque porque ellos saben que tienen todo el poder en sus manos, porque tú como michoacano, como apaxinguense, como paracuarense, como buenavistense, no has tenido los pantalones para exigirle a los políticos que paren esa masacre. Señores, deberían de sacar a chingar a su madre, a Lorenzo Baranja Sereya de Buenavista, si no ha podido implementar operativos que corran a esa gente que está ahí chingando al pueblo. Pero no, van y le aplauden, van y le piden cobijas, van y le piden láminas de cartón, van y le piden despensas. En Apaxingán pasa lo mismo. Después de todo el daño que ha hecho el puto de César Chávez Garibay, Uriel Chávez, ¿cómo es posible que Uriel Chávez tenga el cinismo de pasearse pidiéndote el voto de nuevo? Cuando Uriel Chávez tenía reuniones directas con los caballeros templarios y eso está documentado. Eso no es un chisme. Ahí están. ¿Cómo es posible que la gente de Aquila se siga tragando el cuento de que los ratas lágrimas que están en la presidencia pueden ser lo mejor para el municipio? Cuando solapan, protegen, encubren y callan lo que pasa en el municipio de Aquila. No piense usted que Aquila está tranquilo. En Aquila la gente tampoco no habla por miedo, pero también matan gente, desaparecen gente, secuestran gente, le prohíben la entrada a la gente, tanto en Aquila como en Buenavista, como en Tepalcatepec, como en Aguililla, como en Los Reyes. Los municipios del estado de Michoacán son islas. No puede entrar una gente de un municipio a otro sin correr el riesgo de que se los traguen los tiburones y se los coman las pirañas. Son islas. Aparentemente, el terreno es para transitar, pero diario tenemos noticias. Una persona desaparecida, una persona descuartizada. Yo quisiera enseñarle la computadora, pero por seguridad de las personas que mandan las denuncias, no lo hago. Tenemos un secuestradero y levantadero de gente todos los días. Todos los días hay gente que está pidiendo ayuda para localizar a una persona, para intervenir en el secuestro de otra persona. ¿Saben por qué? Porque no hay justicia, porque no hay ley. ¿Y saben por qué no hay ley? Porque el puto sistema político que hay actualmente a eso nos ha orillado. Los ministerios públicos corruptos de Michoacán no se van a acabar con la llegada de López Obrador a la presidencia. López Obrador va a decir que no es su bronca porque él nomás es el presidente de la república y esa es bronca de los estados. Cuando López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México hubo muchísimos asesinatos y secuestros. Los secuestros y asesinatos no pararon en nada. La llegada de López Obrador al gobierno de la Ciudad de México no cambió en nada la situación de la Ciudad de México. Siguió habiendo secuestros, la gente siguió siendo pobre, aumentaron la gente que tenía el control de la falluca, la gente que se dedica a vender cosas robadas, es gente que también apoya a Monreal y que apoyan a López Obrador. Ahí está la familia Barrios. Si usted es del DF, pregunte quiénes son la familia Barrios. Ellos tienen controlados vendedores de droga, tienen controlados vendedores de falluca, son los que roban trenes, son los que roban camiones de carga, son los que roban automóviles, son los que venden piratería, son los que controlan los tianguis. Ellos son la familia Barrios y como la familia Barrios hay otras cinco o seis familias más que representan el poder de Morena o del PRD en el DF. No cambió nada la llegada de López Obrador al DF, no cambió nada la situación de los jodidos del DF. Su voto por ningún partido lo va a sacar de la pobreza y miseria en la que usted está. Usted puede vivir mejor, usted puede tener una vida mejor si le echa ganas, si trabaja, si se parte la madre y ahorra posiblemente tenga ingresos, no apoyando basura de candidatos que ningún puto de esos lo va a mantener. No lo van a mantener si usted es nomás un huevón que está esperando a que un cabrón llegue y le ofrezca el voto o le compre el voto por una temporada. Ni siquiera los que venden el voto mejoran su vida con la venta del voto porque ni siquiera su voto sirve para ni madres. Se lo repito para que les quede claro. La gente que votó por López Obrador en el 2012 y la gente que no votó por ningún partido también su voto fue para el PRI. Todos los votos de López Obrador también fueron para el PRI. Por eso ganó el PRI. A la verga pues no hubiera ganado López Obrador. Déjese usted de tonterías que le meten en la maceta diciéndole que si usted no vota su voto va a ser por el PRI. No, no sea estúpido porque el voto no cuenta y ya tienen arreglado quién putas va a ser el presidente y si no revisen las declaraciones del INE que en las próximas elecciones no va a haber no va a haber voto inmediato. El INE está diciendo desde ahorita que en las próximas elecciones no van a poder dar un ganador inmediato porque no tienen el sistema para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a arreglar los votos para ganar a quien ellos quieran que gane y obvio va a ser quien tenga las mejores propuestas pero para los corruptos. Obrador tiene las mejores propuestas para los corruptos, para los ratas, para los lacras. Va a haber un cambio, sí, pero un cambio de ratas y de lacras. Hay gente estúpida que dice que López Obrador está aceptando toda esta basura porque necesita necesita de estas ratas para poder llegar al poder y después se va a deshacer de ellas. No sea tonto. Ustedes creen que el Mencho ceguera no sabe que posiblemente López Obrador va a querer capturarlo si así fuera no estuvieran patrocinando la campaña de varios de las gentes que están cercanas a López Obrador. Históricamente a López Obrador directamente no le ha podido comprobar nada pero qué tal a la gente que está alrededor de él porque así se maneja así se maneja el señor no usa él directamente los recursos utiliza gente para que mueva los recursos para él pero qué tal si investigaran a los hijos de López Obrador a ver cuánto dinero tienen porque no presentan las cuentas de la esposa de López Obrador a ver cuánto dinero tiene o de los hermanos de López Obrador para ver cuánto dinero tiene y se van a encontrar aquí hay muchísimo dinero que no puede venir de otro lado López Obrador compró varios ranchos López Obrador ha comprado carros López Obrador ha comprado esto y lo otro lo ha comprado de dinero del gobierno que el gobierno le ha dado 600 mil millones de pesos que le han dado para las campañas ese dinero se lo ha echado a la bolsa porque después de todas las campañas las pagan los patrocinadores no las pagan del dinero del INE el dinero del INE es nada más un pretexto el verdadero dinero lo pagan los mafiosos los empresarios los corruptos ellos son los que en verdad aportan el dinero y lo sé porque cuando yo estaba morro también en un tiempo anduvimos apoyando campañas políticas y veíamos cómo llegaba el de la farmacia Guadalajara y les daba 30 mil pesos el de la farmacia La Luz y les daba 60 mil pesos el dinero el dinero con el que los políticos hacen campaña es dinero patrocinado es dinero de afuera no es el dinero directamente que les dé el INE eso es lo de menos si hubieran querido tumbar a Enrique Peña Nieto lo hubieran castigado por los miles de millones de pesos que le dio Nazario Moreno a Fausto Vallejo miles de millones de pesos que Nazario Moreno le reclamaba a Fausto Vallejo ese fue el verdadero surgimiento de la autodefensa que el PRI no quería cumplirle a los templarios y para no cumplirle se lo chingaron por eso por eso fuimos nosotros a pelear a los puros pendejos fuimos a pelear para defender para defender al PRI prácticamente porque quien fue que salió bien librado resulta que Fausto Vallejo el verdadero corrupto que agarró el dinero de Nazario Moreno que den libertad ni siquiera su hijo fíjense ustedes la mamada y ustedes no lo han dicho porque no publica Morena que el hijo de Fausto Vallejo Rodrigo Vallejo salió libre de sus nexos con la tuta con una fianza de tres mil pesos había evidencias de que Rodrigo Vallejo se había reunido con la tuta y tenía negocios con la tuta lo capturan y le dan una fianza de tres mil pesos cabrón si hasta por lesiones o por mayor otro güey te dan una pinche fianza de cinco mil o diez mil pesos no te robes un producto de la horrera porque de cuatro mil a cinco mil pesos no te baja la fianza Rodrigo Vallejo vinculado a los caballeros templarios con videos con la tuta salió libre por tres mil pesos y hay más gente hay más gente como el mismo que está ahorita en Morena también se llama Fidel Calderón Torreblanca también Fidel Calderón Torreblanca que ahora está en Morena tenía vínculos directos con la tuta Fidel Calderón Torreblanca era el enviado que Lionel Godoy enviaba para que le llevara el dinero hasta Morelia dinero de la tuta lo movía Fidel Calderón Torreblanca es lo que les he dicho si la gente que actualmente se dicen líderes de Michoacán hablaba de estas cosas posiblemente otro gallo nos cantaba hay muchas cosas de Michoacán que no se han dicho y que lo callan y lo ocultan fíjate dice Luna por Janspa pagamos ciento treinta y dos mil pesos fíjese por protestar en contra del sistema por oponerse en contra de los políticos ciento treinta y dos mil pesos de fianza por vínculos con la delincuencia por participar en secuestros y ordenar ejecuciones tres mil pesos de fianza y conozco narcos conozco narcos que fueron jefes de plaza de los caballeros templarios y salieron de la cárcel con fianzas de cinco mil a diez mil pesos ahí está el metro ahí está el metro de Zamora diez mil pesos de fianza estuvo seis meses en la cárcel por cierto esa es la justicia señores que tenemos en el país ojalá que a usted le quede claro que su voto por ningún partido nos va a dar ningún cambio entonces dejen de estar chingando diciendo que uno es mejor que el otro son pura basura todos mejor enfóquense enfóquense en difundir verdades sobre lo que son cada personaje verdades no vengan a decir aquí que yo tiro mierda cuando publico quien es Napoleón come su rupia cual quien es Carlos Lomelí o quien es Alfonso Romo porque yo nomás estoy publicando la historia de ellos no es algo que yo me inventé es la historia de ellos que se publicó en años atrás sobre trampas raterías y corruptelas que ellos cometieron eso es lo que yo hago ojalá publicaran las trampas raterías y corruptelas de todos los güeyes que ahora tratan de ser nuestros gobernantes de nuevo que tiene de malo que yo les diga que Ernesto D'Alessio era un drogadicto era un tecato que después se hace cristiano un mantenido de la mamá un cabrón que nunca ha hecho nada Ernesto D'Alessio y ahora Morena lo quiere lanzar para diputado que tiene de malo que se lo diga que tiene de malo que se lo diga que Sergio Mayer es un padrote un bueno para nada un cabrón tan bien mantenido del papá Sergio Mayer es un junior es un puto que siempre ha vivido en la pulencia ese güey no sabe nada de pobreza no sabe nada de las necesidades del pueblo y ahora Morena lo va a hacer diputado está bien que pongan a que se les pegue su puta gana pero que no nos vean los pendejos diciéndonos que son gente buena ahora resulta que el puto de Moreira que se robó miles de millones de pesos Moreira al rato van a salir con que es bueno porque ya se fue a Morena es un perseguido político y luego también el otro puto de Napoleón es otro perseguido político Lionel Godoy es un perseguido político Fausto Vallejo es un perseguido político Uriel Chávez aquel que le llevaba el dinero de los templarios directamente hasta Fausto Vallejo Pauroapan el que reunió a la alcaldesa de Parácuaro a la alcaldesa de Tiquicheo de Lázaro Cárdenas de Buenavista Uriel Chávez es un perseguido político hasta la madre con sus putos perseguidos políticos ratas corruptos hombre sale Gerardo buenas noches si ya es tarde también por allá saludo Roberto Aguilera gracias por el apoyo como siempre pues para la gente que de alguna manera u otra confía en nosotros y cree que podemos hacer un cambio el cambio señores el cambio debe ser primero mental quítense ese chip de la maceta de pensar que los políticos son buenos ningún político es bueno ningún político está para ayudarnos simple y sencillo quítense ese chip de la maceta es como si usted perdonara a un cabrón que se lo cogió porque ya va a cambiar pero sigue con el pinche y pito parado se lo va a volver a coger no puede usted pensar que ahora es un pito bueno no puede usted pensar que ahora el pito no va a empanzonar pero bueno como esas mujeres verdad que tienen un hijo de un vato y luego tienen otro hijo del mismo vato y otro hijo del mismo vato y supuestamente no viven ni con él y ya no le creen pero en cuanto les vuelven a parar otra vez las vuelven a empanzonar gracias Roberto muchas gracias señores quítense el chip de la maceta quítense quítense esa idea tonta de que los políticos no están para ayudarnos es tan sencillo mire piénselo así los políticos y los carteles del narcotráfico son lo mismo son criminales son delincuentes no puede usted pensar que los carteles están para ayudarnos tómelo de quien viene que quiere un cartel el cartel quiere poder quiere controlar quiere ser nomás ellos los que manden pues entonces resignense a que los carteles siempre van a ser carteles y nomás nos van a partir la madre y punto entonces no esté usted llorando que por qué los diagras descuartizan que por qué los diagras matan verdad pues también los del cartel de Jalisco lo hacen o también los del Chapo Guzmán lo hacen o qué quieren un cambio de cartel es lo mismo que está pasando con Morena Morena no nada más trae ratas nuevos trae los mismos ratas históricamente trae gente que toda su vida han vivido de la política gente que lleva 40 años Bernardo Batty lleva 50 años siendo político Bernardo Batty nunca ha trabajado más que en la política 50 años ¿por qué? porque ahí está cómodo miren están hablando de Romero de Champs bueno Romero de Champs tiene controlado alrededor del 60% de los negocios de Pemex el 60% pues ¿qué creen? López Obrador ya se sentó a platicar con Romero de Champs y no le va a quitar nada eso fue lo que dijo en la última entrevista que dijo Alfonso Romo de Pemex no se va a modificar nada ¿qué quiere decir? no sea usted tonto no sea usted estúpido lo que Romero lo que Alfonso Romo quiere decir es que se va a respetar a Romero de Champs y no se le va a quitar ni un solo peso de todo lo que se ha robado eso es lo que ellos quieren decir no es nomás Morena Alejandro Martínez pero estamos viendo del reacomodo de control que hay es como decir que ahora tú vas a tener el pastel y ahora tú le vas a repartir el pastel a todos pero se los van a repartir igual de nuevo no estamos hablando de agarrar el pastel y guardarlo al pueblo no le va a ir mejor le va a ir igual dicen ¿qué más podemos perder? si podemos perder más recuerden que todavía no se privatiza la energía eléctrica recuerden que toda la Comisión Federal de Electricidad les da subsidios a la luz les van a quitar los subsidios de la luz les van a privatizar el agua a nivel nacional el agua va a ser de compañías privadas porque la gente que está con Gabriela Cuevas Gabriela Cuevas que ahora está con Morena también están interesados en privatizar el agua desde el 2000 desde el 2007 la Nestlé la compañía Nestlé en Puebla estaba interesada en comprar los derechos del agua a nivel nacional para privatizar todo el agua que le pongan un medidor de agua en su casa y va a pagar usted agua por litros agua por litros va a acabar pagando si ahora paga el medidor de luz por kilowatt también va a pagar el agua por litros para compañías privadas no se puede generar más empleo como propone López Obrador que va a generar más empleo si no tiene trato con los mafiosos corruptos que siempre nos han chingado porque son los que controlan los empleos cuando Obrador le habla a usted de generar más empleos le está diciendo subconscientemente que se tienen que aguantar con los mismos caciques patronales que hay hoy en día esos güeyes que equiparan todos los empleos te van a seguir pagando 70 pesos de sueldo no te pueden pagar 140 porque tendrían que subir el producto y eso causaría un quebranto financiero es un caos modificar las cosas como ellos les dicen pero hay mucha gente que está de acuerdo o que coinciden en decir López Obrador solamente está prometiendo 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 lo que ustedes quieren escuchar quieren escuchar un mundo rosa pero por el otro lado deja ver las verdaderas intenciones va a continuar el país en las manos de los mismos poderosos no va a pasar nada no se preocupen el país no se va a acabar simplemente van a seguir siendo robados por 6 años más cuál es el coraje de nosotros el coraje es que peleamos para que se acabaran los malditos partidos y al parecer no se van a acabar van a continuar porque el partido de encuentro social no debería de existir en las próximas elecciones si usted no vota por encuentro social el partido desaparece pero que creen si va a votar usted por encuentro social porque va a votar por López Obrador eso es lo que usted ya no se pone a pensar y ese maldito partido del partido de encuentro social nos cuesta miles de millones de pesos a los mexicanos dinero que se pudiera utilizar para otras cosas López Obrador en lugar de estar pensando en quitar pensiones o en agarrar dinero de otros lados puede comenzar a quitarle el dinero a los partidos políticos si ya no hubiera dinero para los partidos políticos chingo mi madre si van a existir tantos putos políticos ratas ¿por qué quiere todo el mundo hacer partidos políticos? porque saben que hay billete pero solamente los mismos poderosos de siempre son los que tienen acceso a ese dinero a ese registro de partidos ¿por qué usted no registra un partido político? ¿por qué yo no registro un partido político? porque no es por ahí el camino porque no es de que usted quiera es de que la mafia del poder se lo permita ¿ustedes creen que López Obrador se alió con cualquier pendejo? se alió con un cabrón que está vinculado con los Zetas y los Beltrán Leiva que es Greg Sánchez Gregorio Sánchez Martínez búsquelo en internet Gregorio Sánchez Martínez es el dueño del partido Encuentro Social después de seis años más ya no nos van a robar bueno a ver Alejandro Martínez déjate explico en realidad no nos han robado así como lo explica López Obrador sobre Gómez Urrutia o sobre la maestra de Esther Gordillo o sobre Leonel Godoy así lo podemos explicar de todos en realidad Javier Duarte no robó desvió dinero desvió recursos no se los robó se los robó es que los agarra y se los lleva sin que nadie se dé cuenta si desviaron recursos todos sabemos que ellos se los dejaron no nos los robaron a escondidas si todos sabemos que ellos se los mandaron a otras cuentas eso es lo que deben de comenzar a enterarse el día de mañana que nosotros digamos si que este cabrón de Rubén Moreira que Rubén Moreira robó el estado de Coahuila va a salir López Obrador a decir que no robó al estado de Coahuila que fue una trampa que le puso el PRI y que Rubén Moreira lo están acusando nomás porque el PRI no quiere que apoyen a López Obrador por eso acusan a Rubén Moreira al rato que Javier Duarte se destape con el peje también ahí en su campaña van a decir lo mismo porque para allá van Javier Duarte tiene gente apoyando a López Obrador directamente y lo están apoyando con dinero del mismo que Javier Duarte desvió de los recursos de Veracruz por eso y no me lo pregunte a mí y no dude de mí usted investigue en internet en internet escriba quiénes son los los candidatos de Morena por Veracruz y verá que la gente de Morena por Veracruz es pura gente que estaba con Javier Duarte en el PRI todo el PRI de Veracruz y de Tamaulipas todo el PRI de Veracruz y de Tamaulipas están en Morena ¿qué tiene de malo verdad? pues total son libres de meterse al partido que quieran yo lo que quiero decirle a usted es los ratas no van a dejar de ser ratas y se los pongo así de sencillo el ejemplo es como decir que los Zetas ya se volvieron viagras y ahora van a ser Zetas buenos ni madres siguen siendo los mismos ratas delincuentes porque no saben hacer otra cosa los políticos ya tienen bien organizado cómo desviar dinero ya aprendieron a desviar el dinero hacen cuentas fantasmas hacen empresas fantasmas un sinfín de trapalerías que usted no puede detectar miren si usted se mete y revisa en la Secretaría de la Función Pública y checa en transparencia por ejemplo ¿quién abastece papelería borradores lápices a Presidencia de la República? se va a encontrar que está registrado como lápices S.A. de C.B. libretas Sociedad Anónima Comidas Mari así están registrados no es mentira la otra vez yo me puse a buscar Comidas Mari y resulta que los dueños de Comidas Mari son también políticos y diputados que están tabulando dos millones de pesos en comidas para los diputados allí está el desvío de recursos allí está el desvío de dinero ¿de dónde se enriqueció Uriel Chávez? Uriel Chávez se enriqueció haciendo empresas fantasma que estaban subcontratadas por Nazario Moreno que pertenecieron a los caballeros Templarios y ese dinero era pagado con dinero de presidencia en realidad Uriel Chávez salió de la cárcel porque no se robó nada desvió dinero para pagar empresas pero si usted analiza que por ejemplo una sola libreta una sola libreta para el ayuntamiento de Apaxingán una libreta para la presidencia de Apaxingán costó 70 pesos una libreta que en la papelería Morelos te podía costar 14 o 20 pesos lo más cara se vendió a 70 pesos 50 pesos se chingaron por cada libreta por ejemplo una comida como la que vende mi niña comidas de la fonda mi niña que te valen 40 pesos a la presidencia de Apaxingán se la pusieron en 200 pesos cada comida y tabularon 300 mil pesos de 10 platillos de comida ahí está la tranza a mi niña le pagaron 40 mil pesos y ellos se chingaron 600 mil pesos y ellos pusieron en los papeles que les costó 600 mil pesos dice Alejandro Martínez Andrés necesita elegirse con la mafia para ganar en la estrategia a ver Alejandro pero tú crees Alejandro que Napoleón Gómez Urrutia Napoleón Gómez Urrutia que se robó los 55 millones de dólares mil millones de pesos que por eso han buscado todavía aunque dicen que no tú crees que Napoleón Gómez Urrutia no sabe que López Obrador lo va a meter a la cárcel y entonces para qué se arrima tú crees que tú eres el único estúpido que no sabes eso lógico que ellos lo saben se están arrimando porque saben que no va a tener castigo no nomás eso les están dando huesos donde no los van a poder quitar cargos donde no los van a poder quitar pero esta gente robó de esa manera si tú analizas las cuentas del Vester Gordillo el Vester Gordillo no robó nada va a decir López Obrador el Vester Gordillo es perseguida política de Felipe Calderón si el Vester Gordillo es perseguida política de Felipe Calderón porque no le quiso entregar la CENTE a los de la CNT para que fueran independientes Felipe Calderón por eso persiguió el Vester Gordillo y la metió a la cárcel pero López Obrador la va a dejar en libertad porque dice que el Vester Gordillo no se robó nada nada más que las cuentas no están bien explicadas y así la vida o sea ninguno ha hecho nada malo vamos a poner otro ejemplo para que sepan los Viagra no han matado a nadie ellos nada más se han defendido si han enfrentado a los delincuentes que la justicia no quiere combatir como el gobierno no quiere acabar con los delincuentes los Viagra lo están haciendo pero entonces los Viagra son buenos el cartel de Jalisco es bueno el cartel de Jalisco vende drogas y todo eso pero no se las vende a huevo la gente las consume porque la gente las quiere consumir el cartel de Jalisco no está obligando a nadie a consumir drogas entonces pues ya nada del delito ¿verdad? el día de mañana tú puedes agarrar una muchacha bonita si te gusta y pues te la coges ¿no? la violas violas una muchacha al fin de cuentas pues no es malo ¿no? simplemente ella pues no se resistió si hubiera resistido no la violas así es como los políticos explican la ley así es como ellos tuercen la ley mira el hijo de Fausto Vallejo Rodrigo Vallejo Rodrigo Vallejo se reunió con la tuta sin saber que la tuta era un capo del narcotráfico en los videos sale tomando cerveza y todo pero él fue obligado a esa reunión por eso quedó en libertad Alejandro Martínez el Ester Gordillo está en prisión domiciliaria continúa todavía detenida Alejandro Martínez que no te vean los pendejos los pejes zombies no te apendejes tampoco y quitas ese pinche chip de la maceta hay que decir las cosas como son el Ester Gordillo está en prisión domiciliaria todavía continúa bajo proceso Miguel Mejía es la ocasión 20 mil que te voy a decir no hay que votar por ningún hijo de su puta madre hasta forzar que no haya elecciones y que cambien la constitución pero no se va a conseguir porque pendejos como tú van a ir a votar porque pendejos como Alejandro también van a ir a votar si la gente se convenciera de que hay que forzar a los putos políticos con el no voto cerrar las pinches urnas y tirar a chingar a su madre las elecciones ellos mismos se podrían a legislar porque ya hay diputados y senadores ya los hay lo que urge es que se pongan a legislar pero que nos tengan miedo pero no nos tienen miedo no nos tienen miedo y es lo que necesitamos que los políticos le tengan miedo al pueblo y la única manera de que nos tengan miedo es mandándolos a chingar a su madre y no votando y boicoteando las elecciones préndele fuego a las urnas quema las peletas cierra el pinche local y no permitas que se instalen las casillas electorales es la única manera que los políticos nos van a tener miedo y chingo mi madre si no se ponen a legislar y chingo mi madre si no se ponen y cambian las pinches leyes como nosotros queramos pero para eso es la gente que quiere cambiar la constitución y no la van a cambiar porque ellos están a gusto así porque a ellos les conviene la constitución así como está pero bueno de que sirve no votar si la ley no contempla la abstención bueno y la sema y de que sirve votar si vas a votar por los mismos si vas a votar por los mismos te lo voy a repetir porque a lo mejor lo escuchaste en el 88 fue voto masivo para Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 votamos todos por Cuauhtémoc Cárdenas y ganó Salinas ganó el PRI en el 94 la gente iba a votar por el Ronaldo Colosio y lo mataron y ganó el PRI en el 2000 la gente decidió votar por Vicente Fox porque los mismos del PRI se fueron con Vicente Fox en el 2006 fue voto masivo por López Obrador López Obrador ganó la presidencia en el 2006 y quedó el PRI y quedó el PAN perdón quedó Calderón en el 2012 fue voto masivo por el puto de López Obrador y quedó el PRI siempre el voto no ha contado por quien votes no te lo han respetado nunca ha quedado en la presidencia la gente por la que tú votas desde el 88 sigue quedando el que ellos quieren siempre ha quedado el que ellos quieren hay que esperar elecciones ir a SEMA porque es el día que la gente va a andar en las calles si tú los convocas ahorita no van a salir si yo les digo los espera en la plaza pública de Irapuato a las 5 de la tarde el domingo no va a salir la gente y ese maldito va a ir a las calles a huevo el día de la gente va a ir a las calles y ahí van a estar todos los reflectores si yo te convoco ahorita para hacer un desmadre en las calles nadie va a ir a tomarme no va a haber periodistas aunque yo los invite y les diga acompáñenme porque voy a hacer un desmadre en las calles no me van a acompañar pero el día de las elecciones va a haber periodistas de todo el mundo es un momento propicio para mandarle el mensaje al mundo de que no queremos elecciones porque son basura es como lo hacen otros países es como se ha hecho siempre hay que hacer los eventos cuando sabemos que va a estar la prensa internacional presente y entonces cuando nos madreen cuando nos maten cuando empiecen los putazos podemos decir y al mundo esto pasa porque los corruptos quieren seguir siendo los mismos los mismos y los mismos y a huevo a huevo se van a poner a legislar y van a modificar la constitución a huevo o por lo menos va a haber una revolución de conciencias ese día solamente así se pueden cambiar las cosas si no hay muertos si no hay sangre la gente nunca va a entender la primavera árabe las primaveras mundiales que ha habido de protestas en contra de los países desgraciadamente llaman la atención por el montón de gente que muere inocente hasta que no muere gente inocente es cuando voltean a ver y piensan la cagamos es cuando se dan cuenta los malditos políticos de cuando la han cagado con el pueblo el pueblo si tú le invitas a echarle putazos al gobierno no lo va a hacer pero si ese día les tocan los putazos en la calle a huevo van a tener que salir a topar ni modo que si tú ves que le están echando muchos putazos a una persona en la calle la vayas a dejar no digan mamadas tú Alejandro Martínez deja de opinar pendejadas güey bueno antes que me hagan enojar el pendejo de Alejandro Martínez que es una estúpida me despido les mando un saludo a los amigos a los camaradas a mi bonita como siempre un besito a los compas que estamos en coordinación ya saben por ahí pendientes para para lo que tenga que salir y pues para el resto un saludo y a los que no creen pues nada más decirles porque tampoco no se me permite hablar mucho de esto que hay un plan no se desesperen algo va a pasar no se desesperen no se desesperen Gracias por ver el video